Vamos a ver Daniel, te voy a responder a tu comentario igual que lo podría haber hecho con otros más de ciento y pico que he recibido en las pocas horas de comentar este vídeo y creo que o se me ha malinterpretado o yo me he explicado mal, ¿de acuerdo? Lo primero es decir que en ningún momento yo he dicho que esté de acuerdo con el sistema, pero el sistema es el que es y si queremos convivir entre personas es una cuestión de apunta, sentido común, limpieza, civismo, convivencia y relación entre personas, ¿de acuerdo? Es muy fácil lanzar comentarios, no lo digo por ti, desde el anonimato yo pongo bien clara mi cara, esta es, os guste o no, mejor o peor, es la que hay, pero la doy y mi nombre, fijaos que clarito lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien no está de acuerdo con el sistema, que yo no digo que esté yo de acuerdo con el sistema, pero es muy fácil que se imponga y que se queje ante quien impone ese régimen, ese sistema. ¿Verdad que nadie lleva la basura a la puerta de la administración, a la puerta de un ayuntamiento? ¿Por qué? Porque no nos atrevemos, porque como digo es muy fácil trabajar, comentar y criticar desde el anonimato. ¿Por qué toda esa gente baja la basura por la noche cuando nadie les ve y saben que no está el ayuntamiento ahí delante de ese contenedor? Porque saben que lo están haciendo mal. Entonces, una cosa no quita la otra. Una cosa es el sistema, nos guste o no, tenemos que convivir. Pero otra cosa es que ya no solo por nosotros como comercio, sino que hay muchas viviendas bajas que no quieras imaginarte en cuanto llegue el calor la que allí se va a liar. Esta no es la primera vez que la encuentro. De hecho, eso es el día que menos había. Nos hemos encontrado días que os sorprenderías del asco que aquello daba, ¿de acuerdo? Hasta que al final hemos dicho, esto no puede ser, y repito, no es que yo esté en contra o a favor de ese sistema, porque te sorprenderías, quizá esté más en contra que tú y todos los que habéis puesto esos comentarios juntos. Pero el sistema es lo que es y el civismo es el civismo y la convivencia es la convivencia. Con lo cual, creo que os habéis confundido de conceptos.